Piqueta Sospalm para la lucha contra el picudo rojo. Fácil de instalar, bajo coste de mantenimiento y seguro con el medio ambiente. Cierre estanco con junta tórica y pivote cónico. TAPÓN ANTIVANDALISMO Perforamos hasta el eje central de la palmera. Desinfectamos la broca para evitar la propagación de hongos. TAPÓN ANTIVANDALISMO Montaje rápido y sencillo. Una única instalación y muchos usos. TAPÓN ANTIVANDALISMO TAPÓN ANTIVANDALISMO Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.